Si tú crees que tú vas a diseñar mejor por tener una Mac, estás completamente equivocado. Así que va a dar absolutamente igual que computadora tengas, porque lo que importa es el diseño, tu creatividad, tu talento y los programas que estés usando. Que por lo general va a ser Photoshop, Illustrator y InDesign, que son programas que funcionan perfectamente en ambos sistemas. Pero así como te digo una cosa, te digo la otra. Yo no he tenido mayores problemas trabajando con Apple. Pero esto no significa que las Macs sean perfectas. O sea, a mí se me han congelado, se me han paralizado, han dejado de funcionar. Y he tenido que reiniciar y bueno, hay que buscar la manera de resolverlo. Pero de todos modos, eso no suele ser común. También va a depender del trabajo que tú hagas. Porque si tú lo que haces es algo como muy sencillo en Photoshop, como tamaños muy pequeñitos o cosas en Illustrator, pues con cualquier ordenador te va bien. Pero si vas a trabajar con archivos muy pesados o edición de video, 4K o no sé qué, pues obviamente vas a necesitar una máquina con más poder. Y en ese caso yo se iría por una MacBook Pro, porque los últimos modelos son más potentes, son livianos, tienen un montón de puertos. Y de verdad que le puedes sacar mucho provecho y olvidarte de comprar un ordenador por años. Esto no significa que PC sea una mierda, pero sí puede que te dé problemas en algún momento. Y por eso yo prefiero invertir un poquito más y comprarme una Mac. Y no, y este video no está ni pagado ni patrocinado por Apple. Y si quieres aprender un poquito más, no te pierdas este otro video. ¡Nos vemos!